Acciones de las comisiones de trabajo. Los diputados de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, presidida por el diputado Giovanni Domínguez, fiscalizaron a las autoridades de la Dirección General de Caminos y Covial en el tema de la asignación presupuestaria y la ejecución del presupuesto 2024, así como la meta financiera de este año en los 120 días del ejercicio fiscal. La Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, presidida por el diputado Ernesto Brand, analizó este día la situación actual de las pequeñas y medianas empresas en el país. Además, la instancia acordó analizar la Iniciativa 6156, que impulsa la Ley para la Libertad de Empresas y otras propuestas normativas. La Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el diputado Juan Quijada, eligió al resto de integrantes de su junta directiva. Además, la instancia acordó invitar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que expongan el Plan de Trabajo a desarrollar en 2024, haciendo hincapié en la labor que efectuará la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, CAME, en relación con la transparencia y cambios notables para las próximas elecciones. Los diputados de la Comisión de Cultura, presidida por la diputada Cheryl Arevalo, también eligieron a su junta directiva, para luego acordar evaluar las iniciativas que están pendientes de dictamen. También se reunieron con autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, con el objetivo de conocer el Plan de Trabajo de la entidad. En el mismo se priorizará la descentralización y, entre otras acciones, se prevé el nombramiento de la artista Gaby Moreno como Embajadora de la Cultura guatemalteca. La Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales, que preside el diputado Randy Koch, aprobó su Plan de Trabajo, en el que destaca el análisis de la Iniciativa 600 que impulsa la Ley General de Cooperativas, remitida por el Pleno del Congreso para su análisis y dictamen respectivo. La Comisión de Vivienda, presidida por el diputado Rudy Pereira, se reunió con autoridades del Ministerio de Salud, así como el alcalde de Cobán, Altavera Paz y Organizaciones Sociales, con el objetivo de continuar la fiscalización del avance de las gestiones de la construcción de un nuevo hospital en dicho departamento.